En la Escuela Blas Parera de la Villa Observatorio se está desarrollando el proyecto Filosofía para Niños a cargo del profesor Andrés Vargas. Vamos a ver ahora cuáles son las actividades que desarrollan estos chicos del primario con sus docentes. Bien, en realidad el proyecto surge de la idea de Matthew Lippmann, que es el creador del método, en el cual se crean novelas filosóficas, especialmente para niños de primer a sexto grado y también en el secundario, para que ellos puedan reflexionar, para que se pueda crear un ambiente en lo que se ha denominado comunidad de investigación. Una comunidad de indagación en la cual los chicos son los propios investigadores. Entonces la figura del docente queda desplazada por ese momento y comienza el trabajo filosófico que es de los chicos de poder investigar por medio de las novelas distintos aspectos, tanto éticos como de los que van presentando la novela misma. Algunas escuelas de gestión privada se encuentran ya implementándose el método de Filosofía para Niños. Entonces se veía un poco relegada la escuela pública. Entonces la idea surge para que se empiece a aplicar el método en las distintas escuelas públicas, comenzar como un instrumento de la misma escuela y que se vaya ampliando al resto de las escuelas, que también tengan la posibilidad de que los chicos empiecen a reflexionar. El objetivo final es que los chicos puedan adquirir las herramientas básicas para manejarse no tan solo en Filosofía, sino en el resto de las materias, que puedan tener herramientas como la comprensión, como la lectura, como la reflexión, que también son aplicables para que puedan tener obviamente un aprendizaje significativo, verdaderamente significativo, como redije recién, no tan solo en Filosofía, sino en el resto de las materias. Es increíble, me ha asombrado bastante la respuesta de los docentes. Son muy aplicados a la hora de empezar a aplicar lo que ya han aprendido en la capacitación. Y los chicos han respondido muy bien. Se ve un progreso entre las tres primeras clases que ya han tenido, muy importante. Ya no son tan tímidos en esta tercera clase, sino que ya empiezan de a poco a realizar preguntas, empiezan a entender muy de a poquito de qué se trata esto, y empiezan a perder el miedo. Este proyecto tiene una duración de tres meses que se va a estar ejecutando recién, finalizando la ejecución del mes de junio. De todas formas, los docentes ya están avisados de que pueden continuar con el proyecto hasta que ellos lo crean conveniente, y según la directora, está pensado también que se siguen aplicando en los años subsiguientes. Así que es un proyecto que va a durar. Bueno, el proyecto se está desarrollando con muchísimo entusiasmo. Las docentes lo han recibido muy optimista, con muchas ganas de aprender y de seguir adelante. Y además, esta escuela está dentro del programa Nuestra Escuela. Y ya estamos en el tercer bloque, donde las maestras han estado viendo los desafíos de las nuevas metodologías de enseñanza, y ven la relación de este proyecto con estos nuevos desafíos. Así que realmente están muy entusiasmadas y con muchas ganas de seguir aplicando esto. ¿Y en qué les ayuda a los estudiantes este proyecto? ¿Cómo están reaccionando ellos? A ellos les ayuda sobre todo en el diálogo, en la comunicación, en comenzar a reflexionar sus propias respuestas. Entonces realmente vemos que hay un progreso, que hay un progreso en la respuesta de los chicos.